Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, el sábado otra vez en el Medio Oriente se agravó el conflicto entre Israel y Palestina. Es un conflicto que no da tregua, que sigue, que sigue, que sigue. Y quién sabe por qué razón falló la inteligencia israelí y estadounidense y el sábado que secuelan cientos de guerrilleros de la organización terrorista Hamas matan a por lo menos 900 personas, hieren como a 2.500 y secuestran a decenas de hombres, mujeres y niños. Hasta una bristancia de ruedas se lo llevaron. O sea, una inhumanidad y una bestialidad. Esta pugna entre árabes palestinos y judíos israelíes es de larga data y tiene razones históricas, religiosas, geográficas. Todo porque se están peleando por un lugar que en la antigüedad se llamó Canán, la tierra de Canán. A quien los judíos ven como un regalo de Dios es su tierra prometida, mientras que los palestinos, que llevan muchas generaciones viviendo ahí, lo ven como también su tierra ancestral. La lucha ya en serio empezó en 1897 en Basilea, Suiza, cuando se realizó el primer congreso sionista, que entre otras cosas acordó que había que buscar en la entonces Palestina otomana, porque era propiedad del Imperio Turco Otomano, había que buscar ahí un lugar para que los judíos perseguidos de Europa encontraran un hogar y un refugio. En 1907, los británicos que, donde han puesto la mano, han hecho talco todo, ha sido uno de los imperios más funestos de la historia. Bueno, los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, se quedan con Palestina y un día deciden, pues, de qué hay que crear un hogar nacional para los judíos en Palestina, lo que agravó el problema. No estoy diciendo que no hubiera que hacerlo, pero los judíos, ¿qué hacían los ingleses ahí? Haciendo idiotezas, bueno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando dicen, vamos a hacer aquí un hogar para los judíos del mundo, empieza a haber una gran migración de Europa, fundamentalmente, hacia Palestina. Todavía no existía Israel. En 1947, en un intento de resolver el problema, porque se estaban dando, o sea, la violencia no empezó con la creación del Estado de Israel, empezó desde siempre. Porque hay que entender una cosa, hay gente que cree que los judíos se fueron de Israel, después, cuando llegaron los romanos, los romanos los esparcieron por todo el mundo. Sí, pero quedaron judíos en Israel. Nunca se fueron todos. Si hubo esta diáspora, pero no se fueron todos. En 1947, las Naciones Unidas dicen, vamos a regalar el problema, vamos a dividir Palestina, en un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos dijeron sí, los palestinos dijeron no, y junto con el no de los palestinos, dijeron no los gobiernos de Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. Entonces, en 1948, se funda el Estado de Israel, ¿y qué pasa? Que estos cinco países árabes le declaran la guerra a Israel, una de tantas guerras en las que perdieron. Israel ganó, y no solamente eso, amplió el territorio que originalmente le había dado Naciones Unidas. Desde entonces, no se entienden los palestinos con los israelíes. Sí ha habido acuerdos ya, y ha habido mejora en las relaciones de Israel, tiene relaciones con Egipto, con varios países ya del Medio Oriente, que se dieron cuenta, a ver, Israel no se va a ir nunca, no va a desaparecer del mapa. Es una potencia militar, científica, ¿para qué pelearnos? Entonces, van haciendo las paces. Pero hay un pequeño problema, que hay dos organizaciones palestinas, que se llaman FATA y JAMAS. FATA, cuyo brazo armado era la Organización de Liberación Palestina, la famosa OLP, que fundó el ya fallecido Yasser Arafat, en 1963, primero por la vía del terrorismo y la violencia, quiso acabar con Israel, y un día, buena cuenta, se dieron cuenta que no iban para ningún lado. En 1988, Arafat proclamó la independencia de Palestina, y en 1993, reconoció oficialmente el derecho de Israel de existir en paz y seguridad. Hoy, FATA gobierna la parte de Cisjordania, de la Palestina está dividida en dos territorios, Cisjordania y la Franja de Gaza. JAMAS, que es acrónico en árabe del movimiento de resistencia islámica, y FATA significa conquista en árabe. Bueno, JAMAS se fundó en 1987 para resistir política y militarmente la ocupación israelí de los territorios palestinos y crear un Estado islámico, un Estado islámico, en toda la Palestina histórica, que incluye lo que hoy es Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. O sea, un Estado islámico en donde no tendrán cabida los judíos, ni los cristianos, ni nadie. No los palestinos, musulmanes. Sí, pero los fundamentalistas. Sí, claro. Como descendiente de palestinos. Sí. Tú no vas a poder. No, no, pero a ver, como descendiente de palestinos, aquí el debate interno es que JAMAS representa, uno, una organización terrorista. Dos, que no es popular dentro de la población palestina. Fue popular. Vamos a hacer las cuentas. Hoy ese fundamentalismo, el terrorismo... JAMAS es un fundamentalismo sunita. Sí. Y curiosamente recibe el apoyo de un Estado islámico shiita que es Irán. Entre ellos se están matando, pero cuando conviene enemigo común, tu enemigo es mi enemigo y vamos a ser cuates. Bueno, es una organización terrorista. ¿Por qué? Porque desde su fundación, número uno, no reconoce el Estado de Israel, puna por la desaparición de Israel y usa cualquier táctica violenta, como la que vimos el sábado, para lograr sus propósitos. Bombas suicidas, coches bomba, o sea, de repente veías que volaba gente y volaban personas, o era un coche, o era alguien que llegaba con su chalequito y se dinamitaba. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que JAMAS hace algo contra Israel, pues Israel actúa y actúa severamente contra la gente que está en Gaza, que son dos millones viviendo en un lugarcito minúsculo de la tierra. Minúsculo. Está bloqueado por mar porque queda con el Mediterráneo, está bloqueado por tierra. Para colmo, hasta Egipto tiene bloqueado a la franja de Gaza porque ellos están re locos estos. Ojo, JAMAS también se inspiró mucho en la hermandad islámica, que no hay que olvidar que antes de que llegara el actual dictador de Egipto, había ganado la presidencia hasta que lo tuvieron que tumbar porque el cuadro estaba llevando a Egipto a que fuera un país tipo Irán. Bueno, se acabó. Entonces, Israel se pone de acuerdo con FATA, bien, pero no se puede poner de acuerdo con Hamas porque no puedes tú llegar a ninguna negociación cuando la otra parte no quiere hablar contigo. Por supuesto. Oye, Guillermo, vamos a ponernos de acuerdo. No, no. No, 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 no me interesa hablar contigo. Es más, quiero que te mueras. Sí. Está difícil, ¿no? Ahora, este no es un conflicto, en serio, que he escuchado cada comentario de algunos distinguidos colegas durante estos días. Pónganse a estudiar, colegas, ¿no? Yo no soy un experto, pero hago la tarea. Es un conflicto que no es ni blanco ni negro. Tiene muchos grises. Es un conflicto muy complicado. La paz no va a llegar mientras todas las partes estén disponibles. Las respuestas a negociar y el mundo entero condene acciones violentas como la que cometió jamás el sábado pasado. Porque no basta un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo que qué mal, que ojalá se pongan de acuerdo y que después el presidente de México no condene estrictamente y fuertemente una acción terrorista, sino decir no voy a tomar papel. Pero bien que toma papel cuando un gobernante que no es de su predilección asume el poder en un país latinoamericano, bien que asume una posición cuando alguien de izquierda asume el poder en un país. Pero no puede ser... Porque el presidente ya nadie le cree que no asuma posiciones neutrales. Además no puede ser neutral cuando el conflicto es entre una organización terrorista y un estado. Si fueran dos estados, ok, no me meto. Pero aquí estás hablando de una organización terrorista y de un estado constituido. Al rato el presidente se va a declarar neutral y no se va a meter cuando alguna banda del narco repita actos terroristas que ya los que hace son, pero no reconocen. Pero que haga un acto terrorista como el que ocurrió en Morelia hace unos años nos dejaron una bomba en la plaza en 15 de septiembre. No queremos un presidente que sea un huevo tibio. Hay que tomar actitudes, hay que tomar posiciones y hay que condenar esta violencia. Andrés Manuel, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.